Tardaron casi más de tres horas en llegar las autoridades ministeriales a acercar el lugar y a levantar los peritajes de la investigación. No tardando, inmediatamente la vocería de la Fiscalía del Estado calificó el evento y ya hasta le puso nombre a los responsables, bueno no nombre y apellido pero sí siglas y los califican como de haber sido un acto provocado por grupos anarquistas. Que se han dedicado a estropear las instituciones, a decir, de estas autoridades. Nosotros queremos presentar hoy un documento que se llama Avance del Proceso Electoral Federal que lo signa la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado. Es un documento como tipo de trabajo de secundaria en donde habla, uno se ve avances sobre la situación, un diagnóstico le llaman ellos, sobre la violencia nacional y luego pasan al Estado diciendo que pues en Veracruz, afortunadamente más allá de algunas amenazas, de algunas denuncias, de algunos candidatos, pues no hay ningún evento del cual preocuparse, que todo marcha muy bien, pero se adelanta a hacer algunas acusaciones a tiempo, ¿verdad?, preparando el chivo expiatorio al cual endilgarle la culpa de este tipo de actos como el de ayer. Los catalogan y los vinculan con algunos otros activistas, como dicen, vínculos con activistas de izquierda. También ponen a Guillermo Rodríguez Curiel, todo el mundo aquí conoce a Guillermo Rodríguez Curiel, exprofesor también de la Facultad de Sociología, activista ambiental, luchador contra las presas, contra las minas, defensor de derechos humanos, tenemos la candidata diputada por el Movimiento Ciudadano, que es candidata, imagínense, la candidata promoviendo la abstención. En Tatahuicápan acusan a un hombre ya anciano, Inocencio Bautista Luis, que lo único que espera es que le paguen sus dos millones y medio de pesos al mes, por el asunto del agua, aunque no hayan hecho nada. A Rafael Carvajal Rosado, como un presunto activista pro abstención y pro violencia contra la elección, que toma instalaciones, que hace bloqueos y genera movilizaciones en contra de las elecciones. Lo promueve el mal gobierno corrupto y el mal gobierno que goza de impunidad, que despoja de los recursos públicos a las escuelas, a los centros de salud, a los caminos de los pueblos, que despoja a los trabajadores del Estado, a los maestros, a los profesores, a los trabajadores por honorario, a los empresarios, de sus pagos, de sus salarios, de sus prebendas económicas. Lo promueven la violencia y la pobreza que generan sus políticas estructurales. Ellos son los responsables de esta abstención, de esta falta de confianza que tiene ya la mayoría de la población en las instituciones. Lo promueve Lorenzo Córdoba cuando se refiere a los pueblos indígenas de una manera despectiva y racista. Lo promueve el Tribunal Electoral Federal cuando es incapaz, igual que el Instituto Nacional Electoral, de sancionar a un partido tramposo como el Verde Ecologista, que a todas luces violenta las leyes electorales y la Constitución y que goza de total impunidad. Lo promueve el PRI, lo promueve el gobernador del Estado, lo promueve el presidente Peña Nieto. Ellos son los que deberían ser investigados. Ellos son los responsables de que este pueblo mexicano hoy esté en una encrucijada de si asistir o no a votar.